Un triángulo amoroso y una venganza apasional. Los diez momentos del caso de Nicolás Petro y la de Vázquez que puso a tambalear la confianza en el presidente. Infobae presenta las diez plaves del denominado caso Fasad, donde la campaña del presidente Petro es crucial. La situación más delicada que ha afectado a la familia presidencial está en curso en la fiscalía. Nicolás Petro, dijo el presidente Gustavo Petro, pues dejaba un arresto domiciliario después de afirmar que la campaña presidencial de su padre recibió fondos de manera irregular. Este caso no solo involucra a Primogénito, que enfrenta acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sino también a su despareja, Day Vázquez, que podría ser imputada por lavado de activos y violación de datos personales. Por lo anterior, Infobae reconstruye las diez plaves de lo que fue el caso Fasad o Proceso 15.000. Además, habló con dos expertos que analizaron cuál fue y es la trascendencia de este caso para la nación. A continuación, se destacan los puntos claves para comprender este caso. Origen pasional. Para muchos, Day Vázquez decidió hablar en medio de un arranque pasional luego de enterarse que tras su separación, Petro Burgos inició rápidamente una relación con Laura Ojeda. Es protagonista de novela y además su mejor amiga. La noticia de una posible infidelidad la dio a conocer el programa de chismes Lo sé todo, en donde salieron a relucir unas fotografías comprometedoras entre el hijo del presidente y su actual pareja, Laura Ojeda. Day Vázquez destapa todo. En una entrevista con la revista Semana, Day Vázquez contó todo lo que sabía sobre el hijo del presidente Petro, Nicolás Petro Burgos. Allí prendió el ventilador sobre el caso que posteriormente la fiscalía denominaría Fasad, una palabra árabe que, según el fiscal Mario Burgos en español, significa corrupción y, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole. En la entrevista, Vázquez relató que el 1 de febrero de este año, le habló al presidente sobre lo que estaba haciendo su hijo y lo que ella sabía alrededor de los dineros que presuntamente ingresaron de forma irregular a la campaña. Sin embargo, el presidente solo solicitó una investigación un mes después. Lo anterior desembocó en la captura de Petro Burgos y creó dudas sobre por qué, si el presidente sabía que su hijo tenía relaciones con esnarcos, no hizo nada en este momento. La polémica captura. Desde marzo de 2023, las autoridades comenzaron a investigar a Nicolás Petro luego de que por Day Vázquez se conociera que había recibido dinero de parte de exnarcos. Además, el primer mandatario también solicitó una investigación sobre el papel de su hermano Juan Fernando en supuestas exigencias de sobornos a narcotraficantes para participar en el proyecto de paz total. El fiscal Francisco Barbosa confirmó que se estaban llevando a cabo investigaciones sobre Nicolás Petro para determinar el origen de los fondos utilizados en la adquisición de bienes y presunto lavado de activos. La investigación se centró en el uso y origen del dinero utilizado por Nicolás Petro y su ex esposa Day Vázquez para gastos personales millonarios. Se sugiere que personas cercanas a Petro movieron a conocidos políticos y empresarios en la costa caribe para obtener grandes sumas de dinero, supuestamente destinadas a financiar la campaña presidencial de su padre, y para finales de julio del presente año fue capturado en su apartamento. El caso que armó la fiscalía. A cargo del fiscal Mario Burgos, la fiscalía iba a conocer cómo habían armado el caso y cuáles eran las pruebas que tenían. Entre éstas se encontraban una gran cantidad de chats y archivos de nota de voz y llamadas en las que Day Vázquez le pregunta qué debe hacer para guardar y esconder el dinero. Nicolás colabora con la justicia. Aunque inicialmente Nicolás Petro no admitió los delitos, en una audiencia posterior anunció su colaboración con la justicia. Reconoció haber recibido sumas significativas de dinero de personas como Santander López Sierra, Gabriel Itzaca Costa y Óscar Camacho, que presuntamente se utilizaron para su beneficio personal y la campaña presidencial. En la misma diligencia, la fiscalía presentó un organigrama con nombres que podrían estar relacionados con irregularidades durante la campaña, aunque no directamente vinculados a los delitos de Nicolás Petro. El presidente Gustavo Petro, respondiendo a los señalamientos, expresó desde Cincelejo que no interferiría en el proceso judicial. Además, solicitó a la Corte Suprema que, una vez elegido el nuevo fiscal, considere la posibilidad de designar un fiscal ad hoc para los casos que involucren a miembros de su familia, con el objetivo de garantizar la transparencia de las investigaciones. Desconocimiento de Petro y Roa sobre fondos ilícitos Nicolás Petro Burgos afirmó que ni el presidente Gustavo Petro ni el gerente de la campaña Ricardo Roa estaban al tanto de los dineros ilícitos ingresados por algunas personas. Aunque reiteró que su padre y Roa desconocían la procedencia de los fondos de Santander López Sierra y Gabriel Itzaca, no confirmó si Gustavo Petro sabía de otros ingresos irregulares a la campaña. Nicolás Petro detalló que recibió entre 500 y 600 millones de pesos de Santander López Sierra y el hijo del turco, Itzaca, parte de los cuales se destinaron a la campaña. Explicó que la cantidad precisa no está clara y que el uso de dinero dependía de las necesidades logísticas de la campaña, como actividades en barrios que requerirían publicidad, camisetas y otros gastos. Abriendo interrogantes, Nicolás Petro sugirió que su padre podría haber sabido o no del ingreso ilegal de dinero de otros empresarios a la campaña presidencial. Aunque afirmó que su padre y Ricardo Roa no estaban al tanto de ciertos fondos, no se refirió a posibles dineros de otros empresarios y dejó la cuestión abierta. Desafío Armando Benetti Nicolás Petro cuestionó el silencio de Armando Benetti en medio de la controversia, sugiriendo que es ilusual para alguien tan hablado. Al ser interrogado sobre sus conocimientos sobre Benetti, Nicolás respondió enigmáticamente y desafió a Benetti a hablar si tiene información relevante. Además, Benetti se vio mezclado en el caso cuando aseguró que él había logrado conseguir 15 mil millones para la campaña. Laura Sarabia, la cabeza protegida Nicolás Petro afirmó que Laura Sarabia es jefa del gabinete del gobierno de Gustavo Petro y hoy directora del Departamento de Prosperidad Social. Conocía y estaba al tanto de todo lo relacionado con el presidente y la campaña. Describió su papel en la organización de eventos y la gestión de la agenda de su padre. Compromiso de entregar pruebas Nicolás Petro anunció su intención de proporcionar pruebas de los hechos en los que está involucrado, señalando que la justicia debe actuar sin presiones y que se revele toda la verdad. Destacó la importancia de la imparcialidad en las investigaciones y criticó la doble moral en la política. Petro Burgos habló sobre Verónica Alcocer, actual esposa de Gustavo Petro, reconociendo que intentó acercarlo a su padre en su adolescencia. Aunque la elogió, también sugirió que ha sido parte de un veto hacia él, mencionando humillaciones que ha experimentado junto con Laura Ojeda y su hija. Financiamiento de Uclés Torres Petro Burgos abordó las dudas sobre la financiación de Uclés Torres, indicando que en la audiencia se revelaron chats que hablaban de la importancia del rol de Torres en la campaña. Se comprometió a proporcionar información detallada en su proceso de colaboración con la Fiscalía. Sentimiento de abandono por parte de Gustavo Petro. Expresó su dolor al sentirse abandonado por su padre en medio de la difícil situación judicial. Nicolás Petro señaló que, a pesar de sus errores, desesperado al apoyo de su padre, pero sintió que fue utilizado y luego dejado de lado. Nicolás Petro reveló que la relación con su padre no ha sido buena en los últimos meses y que, a pesar de su disposición a sacrificarse por él el año pasado, se siente dolido por haber sido utilizado y luego ignorado. Afirmó que las circunstancias han cambiado y que ya no se sacrificaría de la misma manera por su padre. ¿Qué dicen los expertos? Con el fin de analizar mejor lo ocurrido con el caso pasado y probable habló con Juan Falconer, analista internacional y consultor político y con el analista político Rodrigo Pombo, quienes examinaron el caso y dan pistas de lo que viene para este caso tan mediático. Pombo considera que, más allá de si fue o no un impulso pasional, lo principal es superar el debate de si se trata de una persecución política o la aplicación de la justicia. Por las objeciones de Nicolás y Day, no cabe duda que es un juicio con todas las de la ley. Además, es fundamental entender si se trata de una conducta criminal aislada en la campaña o con conocimiento de ella. Otra clave es revisar si esos pagos hacen parte del pacto de la picota y acuerdos con criminales para lograr beneficios, legalización de droga, liberar a los de la primera línea, etcétera, o si fue un negocio de Nicolás. También se deben revisar las consecuencias jurídicas y políticas para el presidente. La última clave es indagar otros involucrados como Benedetti y hasta el régimen de Maduro. Asimismo, Pombo está seguro de que este caso afectó y afectará gravemente a Pedro a largo plazo, pues cree que lo deslegitima, porque le quita la aureola de ser un aliado contra la corrupción y porque le recuerda a los colombianos las alianzas con las mafias para alcanzar sus fines políticos, como en el incendio del Palacio de Justicia. Aseguró que el caso se va a demorar a menos que lleguen a acuerdos como el principio de oportunidad y que además hacen falta las imputaciones, pruebas, alegatos y sentencias y, por supuesto, apelaciones. Es decir, no menos de ocho años. Con lo cual, la única esperanza que tiene la Fiscalía es moverse rápidamente, pero con cambio de fiscal es muy probable que este caso quede en la impunidad. Por su parte, Balconer considera que hay que tener en cuenta un elemento determinante, son las declaraciones del entonces embajador de Colombia a Venezuela, Armando Benedetti, quien aseguró en varios medios de comunicación que ingresaron más de 15 mil millones de pesos a la campaña del presidente. Dejó claro que es fundamental tener presente el papel que Laura Sarabia ocupa en el gobierno, pues ella es protegida del presidente y posee información crucial. El papel de Laura Sarabia para todo este engranaje, pues ella se convierte en la escudera del presidente de la república, maneja altos recursos económicos, digámoslo de manera, los manejan efectivos. Detrás de ella se esconden muchas cosas, la disputa entre ella. Además, ahora es directora del Departamento de Prosperidad Social, protegida por el presidente de la República, pese a los inmensos cuestionamientos que se ha hecho en torno a ella.